Ya es hora, gran cierre de campaña de Fuerza Popular, lunes veintinueve de septiembre, desde las seis de la tarde, en la esquina de León Arechua y Matías Manzanilla, con la presencia de nuestra lideresa Keiko Fujimori, y el ingeniero Fernando Sillonis, candidato a la región ICA, y de fondo, la orquesta del momento, Corazón Serrano. Lunes veintinueve de septiembre, desde las seis de la tarde, en la esquina de León Arechua y Matías Manzanilla, gran cierre de campaña de Fuerza Popular, ya es hora, estas selecciones marca la K, con Sillonis y Keiko, lograremos que ICA mejore.